Continuamos viviendo este mes de julio, aquí en el municipio de Mogán. Como ya les contamos, al principio de este séptimo mes del año, las fiestas del Carmen en Inia van a ocupar toda la atención de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y también de esta casa, de Mogán Radio Televisión. Hemos vivido, ya hemos pasado los primeros 15 días, algo más, de este séptimo mes con las fiestas del Carmen, que han hecho su primera parada en Arguineín. Desde ya se están celebrando aquí, en este lugar, desde el cual les saludamos en el día de hoy, en Playa de Mogán, y concretamente en esta Plaza Doctor Pedro Betancor León, algunas de las actividades que van a ser protagonistas en los próximos días hasta el próximo 29 de julio. Por eso nos hemos venido hasta aquí para repasar un programa que ha arrancado ya, pero que por delante todavía tiene los actos más importantes. Para ello saludamos una vez más al concejal de festejo del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Digo bien que el mes de julio ya lo avanzábamos, desde hace semanas ya el tiempo no se detiene, eso sí, porque los primeros días han volado con las fiestas del Carmen en Arguineín, que lo primero, antes de centrarnos en los actos aquí en Playa de Mogán, en los principales que nos van a venir por delante en este primer fin de semana, valoración un poquito general de todos esos días y todos esos actos que han sido muchísimos y que sobre todo en la parte final han sido muy intensos, Ernesto. Sí, bueno, empezábamos el 6 de julio, parece que hace tiempo, pero ha transcurrido, como tú dices, pues muy rápido, ¿no? Han sido las fiestas del Carmen en Arguineín inicialmente, pues la verdad que bastante satisfechos con el balance, hemos tenido actos multitudinarios, actos que han llegado a toda la población, a todas las más generalidades como pretendíamos y que han salido con una organización bastante buena, ¿no? Es decir, siempre tenemos cosas que mejorar, nosotros somos los más exigentes y ya estamos pensando qué mejoramos y cómo potenciamos la fiesta cara al año que viene, pero el balance, que es lo que toca ahora estos primeros días, después del transcurrido terminado, las fiestas en Arguineín es bastante positivo y la sensación no solo personal, sino la que nos hacen llegar los vecinos, es que han salido muy bien las fiestas y nos sentimos la verdad que muy satisfechos y muy agradecidos a todos los que han colaborado para que esto salga adelante, ¿no? Desde cuerpos de seguridad, desde agrupaciones o colectivos que trabajan con nosotros en el programa, en definitiva, pues, a todos ellos, que hay mucha gente detrás de este programa, pues, agradecerles su colaboración. Nos contabas el otro día en radio, lo hemos leído también en redes sociales, haciendo ese balance de lo que han sido las fiestas en Arguineín, ustedes han comentado de devolver, ¿no?, las fiestas al pueblo, ¿así un poco lo han resumido estas fiestas en Arguineín? Sí, bueno, caminábamos desde el principio de legislatura, en ese sentido, ¿no?, era una demanda ciudadana, volver a sentir que las fiestas es de los ciudadanos, había varias cosas que ya habíamos podido conseguir y, un ejemplo, desde varios años atrás, el simple hecho de que los fuegos artificiales volvieran a la bahía, al puerto, a la playa de las Marañuelas, pues, daba otro toque, un recuerdo de cómo eran antaños las fiestas y que no se tenían por qué haber perdido en su momento, ¿no? Había diversos actos en el programa de este año, pues, que también hicieron ver, o sea, sentir a los ciudadanos que la fiesta volvía a ser la fiesta de antaño y que es una gran fiesta al final porque era la fiesta de la gente, la gente implicaba en su fiesta, como podía ser, pues, el mismo Baile de la Espuma, ¿no?, que, bueno, rememoró muy buenas fiestas del año pasado, como fue esto también, ¿no? Entonces entramos ya en playa de Mogán porque desde el pasado día 16 coincidía ese día de Nuestra Señora del Carmen con actos en Arguineguín terminando y comenzando aquí en playa de Mogán ya han dado comienzo a las primeras actividades que durante estos primeros días, aparte de ese día de Nuestra Señora del Carmen que se vivía este pasado lunes, ha estado marcado también por otras actividades que, bueno, que tú nos comentarás. Bueno, sí, al mismo tiempo que el día 16, pues, terminaban las fiestas del Carmen en Arguineguín y comenzaban aquí en playa de Mogán con misa y procesión, en esta misma plaza, Pedro de Tancó, donde estamos hoy, pues, comenzaban los actos de las fiestas del Carmen en el playa de Mogán. Han continuado toda esta semana con diversos torneos de sanga, de cinquillo, de dominó y algunos otros y también el cine de verano. Todo esto son, pues, un poco el calentamiento a este primer fin de semana que se aproxima donde ya empiezan los actos, pues, quizás, más destacados. Pues, vamos precisamente con ello, con este programa que vamos a ir repasando poco a poco con un fin de semana en el que tenemos, yo creo que actividades, bueno, como todos los programas para todas las edades, pero también para todos los gustos. Tenemos muchas actividades ya en un fin de semana bastante intensos. Sí, son dos fines de semana, terminamos, estamos aquí hasta el 29 de julio y, sí, va a ser unos días intensos porque se aglutinan gran cantidad de actos y que, bueno, este mismo viernes, por empezar a repasar un poco el programa, pues, tenemos la pasarela de moda presentada, en este caso, por Iván Padrón y que contará con actuaciones, diversas actuaciones como el taller de danza de la Universidad Popular, MLO, el ballet acrobático y el de Ana Vega también. En definitiva, una gala que estará, es decir, la pasarela aderezada con el entorno de una gala similar a la que podemos tener en el Green. Bueno, pasamos, porque tenemos deporte para empezar la mañana del sábado, pero el sábado es un día con actividades desde que amanece hasta que, bueno, hasta aquellos que se van a acostar seguramente a estas altas horas de la madrugada. El viernes, el viernes empiezan las verbenas que se me olvidó comentártelo antes, la primera verbena ya es este viernes por la noche y el sábado, sí, pues desde las diez y media de la mañana se dará la salida a la número once, la travesía a Nado Playa de Mogán. Sí, la travesía de Taruito a Playa de Mogán, un evento deportivo de los más destacados municipios y que en este caso tiene su ubicación dentro del programa de fiestas de Playa de Mogán, eso por la mañana y a mediodía pues la fiesta del agua con diversos DJs de cierto renombre como puede ser la DJ Sofía Cristo que nos visitaba en el programa de Mogán Joven en el Green en la primavera, Dani Aguilar o el DJ Juan Conó que también tiene bastante tirón entre el público más joven. O sea, misma noche tenemos de nuevo la visita de los cómicos de la televisión canaria que ya estuvieron en Arguineguín, uno de los actos allí más multitudinarios, la plaza se llenó como se suele decir hasta la bandera y que aquí pues espera repetir también ese éxito. Sí, una noche de humor que como tú dices en Arguineguín fue todo un éxito, la plaza a reventar y que bueno, vuelven a Playa de Mogán pero con un show distinto para que podamos tener la posibilidad a todos los vecinos del municipio que se quiera acercar a Playa de Mogán pues verá un show distinto al que tuvimos en Arguineguín y que esperamos como fue en Arguineguín pues un éxito también porque el humor casi que nos gusta a todos y este tipo de espectáculos la verdad que tienen bastante tirón y esperamos que sea una noche muy agradable con el humor de en este caso de distinto cómico. Eso será a las nueve y media de la noche de este sábado y tendrá lugar en la plaza de la Cañanías que es quizá la plaza más grande de este enclave de Playa de Mogán y esa noche pues continúa la verbena como no puede ser de otra manera. Sí, como te decía en ese caso con Star Music un sábado intenso empezábamos por la mañana con la travesía de nado por las medias de la fiesta del agua por la noche del humor y aquí sí quedan fuerzas por la noche de la verbena y después pasamos al domingo donde incorporamos en el programa la sexta carrera de la liga de Gran Canaria de carrera de orientación viene siendo la Playa de Mogán el sitio también para este tipo de carreras últimamente y en este caso pues desde las 10 de la mañana el domingo el domingo 22 de julio saldrá esta carrera desde Playa de Mogán por la mañana también habrá feria de artesanía en esta plaza Pedro Betancourt y ya por la noche pues en la plaza de las Cañanías nos volvemos a desplazar nuevamente a la plaza de las Cañanías donde tenemos la pasarela infantil en este caso con una gala infantil para el público más pequeño el domingo por la noche lo reservamos pues para ellos bueno pasamos a la semana a partir del lunes 23 que destacamos de esos días luego nos centraremos quizás en las actividades de más renombre por llamarlas de alguna manera si actividades infantiles durante la semana de juegos actividades con bueno con un parque infantil importante por la noche con un musical también infantil vuelve a ser un día para los más pequeños el martes la escala nifil infantil será el acto principal de esta fiesta también y después llegaremos al miércoles con la gala del mayor un día una gala que este año contaremos con el humor de Jaime Marrero y que y con el mariachi alma la ranchera y donde tendremos pues será aquí en esta plaza Pedro Betancourt y será se le rendirá homenaje al vecino que fue de esta playa Mogán don Juan Hernández Moreno bueno nuestro seguramente motivo para ese día miércoles la gala del mayor que también se suele repetir aquí y que bueno que muchos vecinos pues siempre este tipo de galas no pueden faltar el jueves estás mirando el programa que tenemos ese ludoparque acuático que hemos tenido en Mogán Casco y en Arquineín y tanto éxito también ha tenido también se incluye aquí en estos actos sí también en la fiesta de Playa Mogán lo decíamos cuando presentábamos la fiesta de Mogán Casco que la íbamos a incluir en la fiesta del resto del municipio y también aquí en Playa Mogán pues tendremos este jueves 26 de julio pues a partir de las 12 de la mañana de temprano este ludoparque con estas atracciones acuáticas que la verdad son de gran porte y que han tenido un éxito tremendo porque bueno son muy divertidas para toda la familia no solo para los pequeños para toda la familia hay actividades de atracciones de cerca de 30 metros es decir que que bueno la diversión casi casi podemos decir por los antecedentes que tenemos en las otras fiestas que está asegurada eso será previo por la noche tenemos pues la escala la escala inicio de adultos que también es tradicional ya aquí en Playa Mogán y que también garantiza pues un lleno en esa plaza de las gallanías porque también es esperada eso es previo a ese fin de semana final que ya pegamos a hablar y parece que queda muy lejos pero en pocos días ya estaremos ahí y bueno empezamos ese viernes por la noche a las diez y media con un concierto de música popular en este caso pues a cargo de La Trova que viene con su espectáculo Unidos al Cantar y que bueno es uno de los quizás de los espectáculos más singulares que podemos traer en este caso de música popular La Trova hace tiempo que no se acercaba por nuestro municipio y ahora viene con su nuevo espectáculo y por la noche pues ya se retoman otra vez las verbenas que bueno tenemos en este caso Huiré Latina con un DJ en esta plaza de Las Gallanías esto es previo al sábado con la bajada de la rama un día reservado expresamente como siempre este sábado previo al final de fiesta y por la noche pues tendremos la amanecida el baile de amanecida y también bueno con dos orquestas con dos grupos con Paco Guedes y con Tamarindos en la plaza de Las Gallanías y también pero en esta plaza Pedro Betancourt desde el año pasado incorporábamos este baile lo habíamos llamado baile tradicional para aquella gente que le gusta pues un tipo de música de otro tiempo para bailar en pareja y que es con allí Tamarindo en esta plaza Pedro Betancourt y por la noche pues los fuegos artificiales los esperados fuegos artificiales que bueno que en todas las fiestas se esperan con ansiedad porque son bueno el espectáculo visual en este entorno de la costera o en este caso del muelle pues son la verdad que unos fuegos espectaculares reclamos sobre todo también para los que vienen este lugar es turístico hay muchos complejos aquí mucha gente que viene para pasar el fin de semana y es un reclamo año tras año yo que he vivido algunos años aquí esta exhibición de los fuegos artificiales se llenan todos los balcones y todas las calles en ese momento de la noche para visualizar esos fuegos si la verdad que bueno seguramente que a todos nos ha pasado que cuando vamos de vacaciones a algún lugar y encontramos pues una fiesta en aquel sitio pues la verdad que nos quedamos muy contentos por ver como son las fiestas en ese sitio y aquí en Playa Mojá un sitio turístico también pues la verdad que es numeroso la cantidad de visitantes que se nos acercan y que conviven en estos días con los vecinos y disfrutan también las fiestas de Playa de Mogán y el domingo la última jornada jornada intensa que todos sabemos ya qué acto es el que va a marcar toda la atención sí desde las 7 de la mañana tendremos la ecuaristía en esta plaza Pedro Betancor como ya también es tradicional previa a la procesión marítima donde la Virgen del Carmen de Playa de Mogán pues devuelve la visita a su hermana de Arguineguín la que teníamos el pasado día 15 pues la vuelta como cada año la Virgen del Carmen de Mogán con su marinero pues se acerca a Arguineguín a devolver la visita a su hermana eso es durante toda la jornada desde las 10 de la mañana es la misa y posteriormente proseguirá esta procesión y ya por la noche pues tendremos la verbena de fin de fiesta ya no queda ni a exprimir las últimas horas nada más y será una verbena con estrella latina y que tendremos la entrega de trofeos de los diferentes torneos que se han ido celebrando durante la fiesta pues quedan repasados todos esos actos a lo largo de los próximos días nosotros que nos encargaremos tanto tal vez de la tele como tal vez de la radio de ir informando poco a poco y dándole cabida a estos actos importantes de esta fiesta queda todavía pues estos dos fines de semana como bien decías antes parece lejos pero cuando menos no lo esperemos estaremos ya viviendo esas últimas horas pero queda mucho esto solamente acaba de empezar y al final lo que pedimos es que la gente haga suyas estas fiestas y que las disfruten que la disfruten no solo a los vecinos de Playa de Mogán sino a todos los vecinos del municipio pues que se acerquen a Playa de Mogán que ya cada vez estamos gracias a Dios más cerca unos de otros con la autopista estamos aquí al lado como se suele decir y que aprovechen para pasar unos días con estas actividades que hemos preparado que bueno en este entorno paradisiaco que es Playa de Mogán podemos disfrutar eso de una fiesta del Carmen terminar el mes de julio pues con más actos y seguir y hacer terminar a lo grande como solemos decir pues todo este mes de julio pues el mes de las fiestas del Carmen en el municipio de Mogán pues un mes de julio marcado por las fiestas del Carmen tanto en Arguenín con ya la celebración de las mismas como Playa de Mogán que vamos a tener por delante es verdad que los actos festivos todavía no van a terminar este mes de julio en el municipio todavía quedarán fiestas de los barrios como Beneguera Barranquillo Andrés y Soria y si miramos más lejos tenemos por ahí también ya trabajando al departamento de cultura con lo que va a ser el encuentro de Beneguera en fin muchas actividades que vamos a seguir hablando pero es verdad que el Carmen es quizás el tiempo más intenso de actos festivos que tenemos en el municipio pero no nos olvidamos tampoco de esos barrios pequeños que todavía en el mes de agosto van a vivir estos actos si claro estamos inmersos todavía en el mes de julio y estamos centrados en la ciudad del Carmen pero ya se está trabajando por parte de los colectivos de esos barrios en sus fiestas preparando ya a todo tren pues las actividades para que nos podamos acercar también todos los pensiones de Mogana en agosto tanto a la Negra como a Barranquillo Andrés y Soria y disfrutar eso de las últimas las últimas fiestas ya del municipio en este verano o sea si el tiempo les respeta no tenemos olas de calor Ernesto bueno sería de agradecer la verdad sería de agradecer algún día por ser agosto algún día siempre nos toca pero vamos a ver como se nos porta el tiempo con nosotros y podemos tener un mes tranquilo tanto el mes de julio que nos queda como el mes de agosto pues Ernesto como siempre agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos para repasar contigo con los vecinos al final y vecinas del municipio este programa de actos y nada darte las gracias y a disfrutar dentro de lo que cabe como siempre decimos si bueno hay una parte también de disfrute sobre todo hay trabajo con los preparativos ya de última hora en este caso de Plena de Mogán siempre aprovecho las entrevistas para agradecer a los colectivos que nos ayudan en el programa de fiestas y que le dan la personalidad que tienen las fiestas en este caso también Plena de Mogán no puede ser menos y también hay mucha gente detrás de no solo los trabajadores municipales sino también gente particular trabajando para que sus fiestas salgan a pedir de boca y a todos ellos siempre aprovecho las entrevistas para agradecerles su trabajo pues Ernesto hasta otra próxima ocasión muchas gracias y a ustedes lo decía antes lo vuelvo a repetir a lo largo de los próximos días aquí iremos dando buena cuenta de todos estos actos para que ustedes no pierdan detalle alguno al igual que como siempre digo en este tipo de entrevistas nuestras cámaras están atentas a todo lo que pasa en el municipio y cuando llegan las fiestas mucho más así que algunos de estos actos los principales también van a ser ustedes testigos para aquellos que por diferentes motivos no se pueden hacer cara aquí hasta Plena de Mogán a verlos pues nosotros se los llevaremos a todos ustedes como siempre muchísimas gracias continúen aquí a través de Mogán Radio Televisión hasta la próxima adiós Radio Televisión Radio Televisión